¿Pero qué es lo que está pasando? ¿A toda hora cancelan? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Es en serio, no sé qué está pasando. Los últimos videos que les he subido sobre plataformas de streaming todos han sido sobre cancelaciones. Pero es que cada día salen más y más noticias de que cancelaron esta serie y cancelaron esta serie en todas las plataformas de streaming. Les tengo más noticias tristes, pero antes no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones porque así estarán pendientes de todos los videos nuevos que suba, si les gusta el streaming o si les gusta la serie The Last of Us. Los domingos hablamos de ella. Esta semana, ¿qué cancelaciones tenemos? Comencemos con una plataforma de la que nunca se había hablado que cancelara algo y es Apple TV+. Cancelaron la serie de Mosquito Coast después de dos temporadas. Otra gran sorpresa y gran cancelación fue One of Us is Lion, serie originalmente de Peacock, una plataforma de streaming que solo existe en Estados Unidos. Y también cancelaron Vampire Academy. Realmente esta cancelación viene de esta plataforma que les digo, pero aquí en Latinoamérica se distribuía a través de Netflix. Entonces es como si Netflix la hubiera cancelado. Bueno, esta no es culpa de Netflix, no la echemos. Pero duele también en el alma, yo la vi. No sé si verme la segunda temporada ya pa' qué. Cancelaron, sorpresivamente para mí, el revival de Gossip Girl, la nueva que estaban dando en HBO Max. También la cancelaron después de dos temporadas. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la segunda temporada ni siquiera la habían terminado de sintonizar en la plataforma. O sea, en serio, es como... ¿Y entonces qué pasó? ¿Nunca descubrieron quién era Gossip Girl? Bueno, lo intentamos. O sea, no era la mejor serie de la vida. Lo sé, estaba mala a comparación, obviamente, de la primera que es una joya. Pero pues estaba entretenida de alguna manera. Bueno, la verdad no es que esté tan sorprendida por las cancelaciones de cada una de estas series. Lo que me sorprende en este momento es que todas las semanas hay noticias sobre cancelaciones. Y es que miren estos datos. En 2022 se cancelaron 20 producciones originales de Netflix. El segundo número de cancelaciones más grande después de la pandemia. En la pandemia cancelaron 21 series originales. Y eso que estamos hablando en Netflix, seguramente si hacemos la cuenta entre todas las plataformas debe haber un montón de canceladas. Ya saben, esto ya no es coincidencia. Esto es algo que debemos ver normal en el mundo de las plataformas de streaming. Queridos, tenemos que admitir que Warner Bros. Discovery tenía razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En uno de los videos pasados les conté que el director financiero de Warner Bros. Discovery había hecho una declaración donde él expresaba que seguramente las demás plataformas de streaming iban a comenzar a seguir el ejemplo de HBO Max. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Cuál era el ejemplo? Claramente empezar y empezar a cancelar. Y es que este mismo señor decía que ya no era rentable sacar y sacar y sacar contenido. Hubo una época en donde las plataformas de streaming lo único que querían era inflar sus cifras de contenido para que las personas estuvieran interesadas en suscribirse a sus plataformas. Y yo les comenté esta noticia porque sí se me hizo importante un comentario como de tanta relevancia de uno de los directivos de Warner Bros. Discovery. Pero nunca me imaginé que el efecto fuera tan pero tan inmediato. Cancelaciones por aquí, por allá de HBO Max, Netflix, Paramount+, Apple TV+, o sea. Lo que a mí me genera más curiosidad es que Warner Bros. Discovery comenzó digamos que con esta moda de cancelar. Debido a que querían ahorrar costos y también a que no querían pagar los derechos de transmisión de muchas series. O sea, no solo cancelaban las series sino que las quitaban definitivamente de la plataforma y ya nadie las podía ver en ningún lugar. Esa fue digamos que una primera gran forma de ganar dinero. Dinero que tanto necesitaban para no irse a la quiebra. Pero ahora les voy a mostrar otras cuatro formas que Warner Bros. Discovery ha implementado para ganar plata. Y es que a veces damos esas noticias como por separado pero pensándolo bien todo tiene sentido, todo se conecta. Quieren plata. ¿Qué lo inspiró? ¿El dinero? Warner Bros. Discovery necesita tanta plata que decidieron vender toda su biblioteca musical de películas. Que eso claramente incluye las bandas sonoras de El Señor de los Anillos, Harry Potter, Batman, Superman. Todo lo que salga en películas de Warner que ustedes hayan escuchado que sea famoso al oído. Ahora está a la venta. Ustedes si quieren lo pueden comprar, literal. Ese catálogo supera los mil millones de dólares. Y eso no significa que los de Warner Bros. Discovery no puedan volver a usar estas canciones, estas melodías. Claro que sí las pueden volver a usar. Pero esto lo que significa es que cualquier otra productora, cualquier otra persona que los quiera comprar y los quiera usar lo puede hacer sin problema. De hecho por ahí vi el ejemplo de cómo quedaría la canción de Harry Potter si la usaran en Shrek. Esto pasaría justamente si DreamWorks decidiera comprar algunos de estos derechos. Y es que no solo lo tienen que comprar otras productoras de cine y televisión, las pueden comprar personas que hacen música. Ahora puede existir un rap donde alguien use como de fondo Harry Potter. Para mí eso me parece un movimiento un poco desesperado para ganar plata. No está mal, o sea ellos lo pueden hacer. Pero imagínate vender tus derechos de melodías de canciones. Eso casi nadie lo hace. Segunda estrategia, la plataforma HBO Max va a subir su precio por primera vez después de tres años desde que se estrenó, desde que se lanzó la plataforma en Estados Unidos. Va a pasar de $14.99 a $15.99. Si ustedes dirán es solo un dólar, pero imagínense, un dólar por cada suscriptor que tienen son muchos dólares. Y al parecer esta primera movida pues es en Estados Unidos, pero seguramente ya va a llegar eso mismo para Latinoamérica. No se preocupen que nos va a llegar la subida de precio. La tercera estrategia que está haciendo Warner Bros. Discovery para ganar plata es que oficialmente ya cerraron un acuerdo con Amazon para que todo lo que ellos tienen en su galería en HBO Max, más contenido adicional de 12 redes extra que ellos tienen entre Cartoon Network, Discovery Channel, CNN, Eurosport, Warner TV... Todo ese contenido oficialmente ya va a poder ser visto a través de Amazon por el Warner Pass. Esto es como una especie de canal dentro de Amazon, como los que ya existen, que yo tanto les he comentado, existe el canal de Paramount, el canal de Starz o el de Lionsgate. Esto sería como un canal de HBO Max, pero no solo va a tener HBO Max, sino un canal de Warner enteramente. Apenas yo vea que sale aquí en Latinoamérica, les voy a avisar, por eso activen la campanita, ya saben, activenla. Es que a veces no lo hacen, a veces no lo hacen. Y cuarta estrategia que Warner Bros. Discovery ha implementado para ganar dinero es que se ha esparcido el rumor de que tal vez a través de HBO Max y simultáneamente a través de TNT, que también hace parte de Warner Bros. Discovery, van a transmitir los premios Oscars. Que sí, sabemos que hoy en día las ceremonias de premios no tienen tanta relevancia como antes, pero seguramente mucha gente va a querer ver los Oscars este año por la polémica que hubo el año pasado con Will Smith. Eso sube un poquito el rating. Los premios Oscars serán el próximo 12 de marzo, todavía no es súper oficial esta noticia, pero ya suena un rumor como muy fuerte y yo les voy a contar. Apenas se haga realidad, porque ya hace nadita anunciaron los nominados. Pero bueno, después de este chismecito, cuéntenme ustedes cuál es la estrategia que más les parecía adecuada, la que no o cuál otro hubieran implementado ustedes. Warner está loco. Está loco, pero pues le está funcionando, la verdad. Y no lo digo solo porque estén ganando plata, sino porque también están, digamos que, influyendo en las decisiones de otras plataformas de streaming. Están siendo las pioneras en algo nuevo, que es ahorrar, claro. Y otra que siempre ha sido pionera en este mundo del streaming, que yo siempre les digo que es la mamá de todas, es Netflix. Y no sé si va a seguir siendo pionera, porque últimamente está tomando unas decisiones muy radicales, que puede que las otras plataformas de streaming le hagan caso y también la sigan, o esas decisiones sean un golpe fuerte para Netflix, y al contrario les vaya mal, por ser la única plataforma de streaming en tomar decisiones como el tema de compartir cuentas. La prohibición de esto que tanto hemos hablado. Subió que sí se viene un gran cambio, porque uno de los fundadores de Netflix, y quien fue codirector ejecutivo todos estos años, Brett Hastings ya no va a estar en este cargo, y va a ser reemplazado por Greg Peters. Y con base en este cambio, este Greg Peters hizo también muchos anuncios, estaba diciendo muchas cosas nuevas que se venían, y a través de voceros dijeron que ahora sí, que sí es en serio, que en 2023 ya nadie va a poder compartir cuentas. Esto ya lo sabíamos, existió una prueba piloto que incluso habían implementado aquí en Latinoamérica, en países como Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, mejor dicho, en varios países ya existía esto, pero ahora sí lo van a hacer global. ¿Acaso no lo viste venir? Nos va a tocar a todos, a ti en México, a mí en Colombia, y en México, y en Francia, y en Europa, y en donde sea. Este nuevo codirector, Greg Peters, dijo, muchas de las decisiones que tomamos claramente son por economía. Punto para Warner Bros. Discovery, como decíamos ahorita. Pero el comentario más polémico que este hombre hizo, es que él cree que algunos usuarios no cambian de cuenta simplemente por holgazanería. Nos está diciendo holgazanes, mejor holgazana. Brillante pero holgazán. O sea, obviamente él admite que sí hay una forma natural, orgánica, de compartir cuenta con tu familiar, con tu papá, con tu mamá. Creo que sí, que mucha gente no tiene su propia cuenta por pereza. Y que por eso la nueva función de Netflix es darnos un empujón, darnos una ayuda para que nosotros hagamos eso de separar la cuenta. Obviamente no necesitamos empujón porque no queremos. Brillante pero holgazán. Netflix está habilitando herramientas para que esta transición sea más sencilla. Hay una forma de transferir tu perfil para que todos tus gustos y todo lo que has visto, pues, se transfiera a una cuenta nueva. Qué buenas herramientas, sí. Pero ¿quién dijo que no queremos pasarnos de cuenta por holgazanería, por pereza? Y sí es tan normal, es tan natural compartir cuenta, y más cuando tienes cinco perfiles disponibles. Imagínate una persona que vive sola totalmente. Yo sé que hay un plan para personas que viven solas, pero si tus papás tienen una cuenta y tienen dos perfiles, tú podrías tener otra cuenta. Yo sé, yo sé que no lograré nada dando mi opinión, pero es que la verdad se me hacen increíbles estos comentarios. Y la forma en cómo nos obligan a ya no compartir nuestras cuentas. Yo sé que muchas otras personas las usan tal vez de maneras que no deben ser, pero la mayoría las compartimos con familiares, con amigos, con personas cercanas. Este nuevo co-director ejecutivo dijo que está seguro, que estas decisiones van a traer muchas cancelaciones, porque hay muchos usuarios que se van a indignar. Yo entre ellos, no mentiras, necesito ver Netflix. Que no va a ser un cambio muy popular entre el público, pero que los resultados van a empezar a verlos progresivamente con el tiempo, y que esperan más o menos en abril ya ver algún que otro resultado. Y la única razón por la que él está seguro que los usuarios que se fueron van a volver, o que hay muchos usuarios que no se van a querer ir, es por la necesidad de todos nosotros de ver el contenido. Y tienen la razón, también tienen la razón. ¿Quién no quiere ver la segunda temporada de Merlina, la quinta temporada de Stranger Things y todo lo demás que se viene? Yo entre ellos, Netflix. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? No les voy a negar, la guerra del streaming cada día me parece más cruel, pero bueno, aquí estaré yo siempre comentándoles todas las noticias, así me queje. Ahí voy a estar viendo Netflix, porque para mí es una plataforma con buen contenido, tiene bastante y pues a mí sí me interesa. Aunque también nada está 100% seguro, y quién sabe si esta estrategia les va a servir a Netflix de verdad, como ellos están esperando, si van a ver los resultados que quieren. Por eso, cuéntame tú qué piensas de esto, cuéntame qué piensas de esta guerra, del streaming, de esta necesidad, de cancelar proyectos, de ponernos tarifas más caras, yo sé, yo sé, el mundo es así, el mundo capitalista. Pero déjenme por aquí todo lo que ustedes piensan, y también déjenme su emoji de palomitas para saber que llegaron hasta el final de este video. Gracias por el apoyo, gracias por ver, y saben que como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós. De verdad, les repito, no sé qué está pasando. Los últimos videos que les he subido soble, soble, soble. El segundo más número, el segundo, más número, el segundo no. Siento quizá que mi frustración me desahogué por Netflix. Claro, porque me afecta directamente, no lo voy a negar.